bienvenidos amigos de radioface acuerdos a los amigos de bonilla en este espacio antiflis express y con lo mejor de información que les tenemos comenzó el primer debate de lo que es la asamblea es una pura ley de inversiones que manda lazo que maquilladamente es una ley de privatizaciones y lo dejan claro asambleístas de la bancada de unes y de pachacuto y los denominados rebeldes lo cual tiene precisamente las ideas muy claras al respecto de esto y le manifiestan su rechazo y por otro lado las alas del gobierno con el señor y avisezio y compañía quienes la defienden a todo costa por esto por favor es muy importante a tus compañías a ver este vídeo de auto gran like y tu comentario esto es muy importante para poder llevar de nuevo te hacemos suscríbete canal de youtube activa la campanita y déjanos saber con esto somos radioface y empezamos las noticias siguen su marcha y este domingo hubo sesión en la asamblea en el pleno para debatir en el primer debate lo que es la ley de inversiones enviada de carácter urgente recordemos que esta ley tiene solamente 30 días para tramitarse en la asamblea y si no será el caso será mandada y será metida por medio ministerio de ley como se la jugó lazo en la última ley nefasta que marcó al país pero ya diferentes bancadas empiezan a dar su opinión en su criterio y vemos la rajatabla opinión de los señores que defienden al gobierno como el señor y avisezio como otros asambleistas independientes y hasta el señor kishpe que tratan de pintarla bonita para vender esta ley cuando sabemos que es todo lo contrario por eso acompañan en este vídeo que está preparado con un compendio para que tú sepas como el gobierno se rasta la ropa para poder meter esta ley de inversiones como sea veamos la nota aquí lo que se está provocando es que este proyecto de ley sea el 20 por ciento del gran libro de la atracción de inversiones y el 80 por ciento dejan en manos del presidente de la república la asamblea tiene que asumir con responsabilidad porque nosotros vamos a decorar el pastel y saben cómo aquí no está en juego el tema de la privatización compañero ruiz porque eso está prohibido por la constitución del 2008 pero hay temas mucho más graves que se define reitero por estas variables de eficiencia y eficacia ya lo dijo el legislador torre ecuador al momento atrae menos del dos por ciento de su producto interno bruto en inversión extranjera mientras que otros países de la región atraen hasta doce veces ese porcentaje al año los bajos ingresos al ecuador por inversión extranjera se deben en parte obviamente a un ordenamiento jurídico caduco y poco compatible con el desarrollo de nuevas tecnologías porque no puede invertirse los fondos del ies por ejemplo en estos sectores como petróleos en sectores como telecomunicaciones porque los recursos de nuestros afiliados nadie sabe y lo peor de todo más de 900 millones de dólares del ispol nadie sabe dónde está esos recursos deberían orientarse para invertir en esos sectores estratégicos para que se generen más recursos y con eso poder atender a los afiliados la salud las jubilaciones aquí nos nos bajamos las vestiduras que hay que aprobar leyes garantizando los recursos para que se financien esas leyes con todas estas informaciones no nos cabe duda que es algo nefasto y sabemos quiénes están detrás y quiénes la defienden a esta ley no nos podemos esperar nada menos es verdad que le cobran una ley de inversiones por una ley de inversiones que garantice pues los derechos de las personas no solamente en los transnacionales ni en las empresas porque ellos dicen que con esta inversión de más de miles de millones va a traerse lo que es el empleo del país porque la mejor forma de traer empleo es darle inversiones a la gente darle incentivos cuando sabemos que es todo lo contrario siempre que a esta gente se le da es como lagarto traga y no vomita reciben el incentivo pero al consumidor final siempre le pasan el precio no con tan personal más antes le duplican el trabajo a la poca gente que está y a la que no quiere no le gusta lo votan así de simple así es lo que hemos venido viviendo estos últimos años y es algo muy lamentable los derechos se incrementan para los que son los transnacionales pero para ti ciudadano común la cosa pende cuesta arriba y esto lo exemplifican los asambleístas de UNES y de Pachacuti el señor Mario Ruiz es alguien que deja claro que si realmente quieren es privatizar y de darse incluso los sectores estratégicos tendrían un grave riesgo de que pasen a manos privadas lo cual incrementaría los precios de todo lo que consumimos actualmente luz, agua y etcétera por eso preparamos cierta por favor suscríbete a nuestro buen like, tu comentario es muy importante y de forma gratuita no pierdes nada y nos ayuda a seguir creciendo veamos la nota este proyecto de ley pretende a través de cuatro ejes destruir el Ecuador uno con alianzas público-privadas dos con zonas francas tres nuevas regulaciones de la junta monetaria y cuatro el mercado extra bursátil el discurso de generación de empleo y oportunidades del presidente Guillermo Lazo es una falacia más como muchas otras porque este gobierno ya lleva diez meses en funciones y no ha hecho absolutamente nada para reactivar la economía de nuestro país ese proyecto de ley definitivamente trae consigo digo esas llamadas delegaciones delegaciones delegación que en otras palabras es privatización de los sectores públicos no nos hagamos los que no conocemos o no sabemos o nos vamos a inventar ya en 1993 también se puso ese término delegación para poder vender para poder entregar los sectores estratégicos nos queda claro que la bancada de UNES y Pachacuti y Rebelde y otros oficialismos teniendo este encontro un poco los cristianos que están a favor del Acio en esta ocasión vemos que esta ley de inversiones muy probablemente no alcance los votos para aprobarse pero se nos preocupa de que no se archide correctamente porque si no se da como se debe hacer y ojalá a veces un jalón de oreja para todos los ciudadanos que hagan el proceso como debe ser sin rencillas políticas porque quien se perjudica es el pueblo y vemos que de pasar esta ley nefasta y no modificarse para el bienestar de la ciudadanía lo que va a hacer el presidente es devolverla pero ya al ministerio de ley para que se apruebe y nos va a pasar lo mismo que estamos pasando con la ley mal llamada desarrollo económico que simplemente son más impuestos para la clase media y para la clase pobre en Ecuador entonces ojalá que esta vez se avispen y no cometan los errores del pasado porque es verdad como lo he dicho antes es tangible equivocarse y no es algo malo pero repetir tus errores eso si está mal y o mantener cerrado por eso esperemos que la fortaleza que tengan los asambleístas que han hecho nueva posición para esta forma desmarcarse de estas políticas neoliberales y no permitirle al banquero que privatice hasta el agua por ahora te quedamos en este programa deja saber que tú piensas esta ley de verdad crees que atraerá la inversión generará empleo como lo pinta bonito el señor Lazo tanto me recuerdo yo lo que fue la campaña que supuestamente le ganaba el primer día todos van a tener trabajo y vemos que ya después de 10 meses más antes se ha precarizado todo déjame saber que piensas en la caja de comentarios así mismo te regala nuestro gran like esta vez es importante que te suscribas y que actives la campañita con estas opciones nos ayudas a seguir creciendo y llevarte las mejores informaciones conmigo somos Radioface tu amigo Jorge Manía se despide hasta una próxima ocasión mis amigos chau